Comenzamos esta demo habiendo ya agregado al segundo nivel de Flight el atributo CustomerID para poder asignarle al asiento del vuelo el pasajero correspondiente. Ya reorganizamos, ejecutamos y agregamos más datos de aerolíneas, clientes y vuelos de los que teníamos. Si viene reproduciéndolo visto, haga usted también todo esto antes de continuar. Ahora supongamos que en vez de desplegar para cada cliente su dirección, queremos desplegar el total gastado en sus vuelos, es decir, la suma de los precios de los vuelos en los que el cliente está registrado. Esta información tendremos que calcularla para cada cliente, dado que no tenemos un atributo que contenga ese dato. Por ejemplo, si esta es la tabla de clientes, al cargar el cliente 1, el atributo Fórmula se calcula y debemos recorrer la tabla de asientos de los vuelos y para cada asiento donde esté el cliente, encontrar el valor del precio del vuelo, Flight Final Price Fórmula asociada a la tabla Flight Sumamos todos esos precios y tenemos que cargar en el grid ese resultado junto con el nombre completo del cliente y así sucesivamente para cada cliente de la tabla Customer Para ello, en el grid insertaremos una variable que calcularemos con este código donde inicializamos la variable en cero y luego en un for each que recorre la tabla Flight Seat sumamos el precio del vuelo al valor de la variable Al culminar el código, queremos que se cargue la línea en el grid mostrando el nombre completo del cliente y el precio de sus vuelos y así para cada cliente Pero, ¿dónde especificamos este código? Tiene que ejecutarse inmediatamente antes de cargar los datos de cada cliente en el grid antes de cargar cada línea Este momento es el evento de nombre Load Se producirá una vez por cada registro a cargar en el grid y justo antes de cargarlo Luego veremos un caso en que se produce una sola vez aunque haya que cargar varias líneas en el grid Así, si tenemos tres clientes ocurrirá tres veces Vamos entonces a hacerlo insertamos una nueva columna y allí definimos una nueva variable FlightPrices basada por ejemplo en el dominio Price y la insertamos Vamos a la sección de eventos y aquí elegimos entre los distintos eventos del sistema aquel al que queremos asociarle un código para que se ejecute al ocurrir el evento Le asociamos el código que habíamos pensado y presionamos F5 para ejecutar Tenemos 11 clientes en la base de datos y si atendemos al cargado en la primera línea dice que el precio final es 6400 que debería ser la suma de 2250 más 2250 más 1900 este era el último vuelo si observamos si observamos el estado de navegación podemos ver anidado a la recorrida de la tabla base del grid Customer el foreach que escribimos dentro del evento load que GeneXus infirió que accede a la tabla FlightSit tal como esperábamos observemos que al igual que en el caso de foreach anidados GeneXus encuentra el atributo que los relaciona y filtra por él y filtra por él y filtra por él y filtra por él